Durante décadas, múltiples líderes religiosos en el mundo han protagonizado escándalos que involucran abusos sexuales, pornografía, trata de personas, drogas y fortunas. Estos son algunos casos. Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, fue acusado de estar involucrado en temas de consumo de drogas, abusos sexuales e irregularidades financieras. Las investigaciones detallan que cuando no ejercía como sacerdote, se hacía llamar Raúl Rivas, que tenía relaciones con mujeres, estuvo casado y que tuvo hijos en México y en España. Sin embargo, nunca se ejerció ninguna medida en contra de Maciel y el papa Juan Pablo II ordenó cesar el asunto. Daniel López Toledo, exlíder de Misiones de Shaddai, una de las sectas más peligrosas de México que llegó a Chiapas hace 25 años, le prometió un mejor futuro a las personas de escasos recursos, les ofreció hogar, una remuneración económica y seguridad. Pero en realidad, las mujeres que formaban parte de esta comunidad fueron recluidas y, en el caso de las más jóvenes, fueron obligadas a prostituirse. Por lo que en 2011, López fue detenido y procesado por trata de personas, violencia y abuso físico. Nason Joaquín García, líder religioso de la Iglesia de la Luz del Mundo, fue detenido el 4 de junio de 2019 en California dentro de una gran operación contra la explotación sexual de menores. El pastor y otras tres personas vinculadas a esta congregación religiosa están acusados de 26 delitos, entre los que se encuentran trata de personas, violación de menores y pornografía infantil. En Brasil, Rogerio Formigoni, pastor de la Iglesia del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir, le pidió a sus feligreses que le regalaran sus autos como prueba de fe. Y en la ceremonia argumentó que si le daban sus coches, ellos conseguirían algo mejor. Además, si de polémicos pastores hablamos, no podemos dejar fuera a Jesse Duplantis, un evangelista de Estados Unidos. En 2018, Duplantis le pidió a sus feligreses que le donaran 54 millones de dólares para comprarse su cuarto jet privado. El evangelista justificó su acción diciendo que si Dios estuviera físicamente en la Tierra, no viajarían burro. Mientras tanto, de regreso en México, también resaltan casos como el de Nicolás Aguilar Rivera, un clérigo mexicano que presuntamente abusó de al menos 26 menores. El de Eduardo Córdoba Bautista, un ex sacerdote acusado de abusar sexualmente de adolescentes varones durante 30 años en seminarios o colegios católicos en San Luis Potosí. Y el de Manuel Ramírez García, sacerdote de San Pedro, Nuevo León, quien fue acusado por 13 niños de abusar sexualmente de ellos.